El recién nombrado secretario de Seguridad Pública, Froylan Carlos Cruz, visiblemente molesto, evade cuestionamientos de la prensa. De manera clara evadió el tema del supuesto historial negro que lo inmiscuye en actos violentos en Oaxaca. Reitera que la percepción que tiene de Zacatecas es de poca inseguridad, pues la gente aún sale a la calle. A pesar de haberla comparado con otros estados, no los quiso nombrar. Mandó a la prensa a investigar un tema que conoce, menciona y claramente evadió. Aseguró que sacará fresnillo de la lista de los 50 municipios más inseguros y con mayor índice de violencia en el país. Recalcó que además era un secretario firme con el personal de seguridad. Está implementada, es cosa nada más de continuarla, reforzarla, reorientarla, que en base a la nueva información que se vaya generando y seguirle adelante. El objetivo es que fresnillo desaparezca entre esa estadística. Ese es el objetivo nada más. Secretario, precisamente se había comentado algo de su historial en el estado. ¿De dónde usted es proveniente? El gobernador le da todo el reclamo, precisamente en su cargo. ¿Nochistlán? ¿Nochistlán? ¿Se refiere usted a Nochistlán? Precisamente donde usted procede había algunas declaraciones de un... ¿De quién? ¿De quién? No, pero ¿cuál historial se refiere usted? Bueno, se habla acerca de que usted participó en los actos de represión en el sur. ¿Represión? ¿Cuál represión? ¿Estos actos son verdaderos? ¿Se deslinde completamente de lo que sea? No sé. No es que me deslinde. Hay autoridades que están investigando con toda fea ciente eso. Y en su momento van a determinar quién es el responsable. Nada más. ¿Cuál será el reto que está enfrentando precisamente en este cargo el estado de Zacatecas? El reto es bajar la delincuencia. Fresnillo ya no debe aparecer entre los municipios más conflictivos. Esa es la estrategia. ¿Es solamente Fresnillo? Todo el estado, pero ahorita está enfocado a Fresnillo para que desaparezca eso. ¿Sacatecas? No debe... Zacatecas no debe figurar en la línea nacional por la violencia. Y Fresnillo es lo que nos preocupa ahorita, porque figura. ¿Qué será diferente en comparación al subseguro anterior para que precisamente desaparezca de las listas de los estados? En cuanto a la estrategia, vamos a buscar qué está funcionando, qué no está funcionando, reorientarla. Reorientarla básicamente para que los objetivos se cumplan. Y vuelvo a insistir, Fresnillo desaparezca de esa estadística. ¿Secretaría, ¿se tendría algún nombre para dirigir la policía estatal? Todavía no. Todavía no. Necesito platicarlo con el señor gobernador para traer a la persona idónea que vaya a colaborar en esa estrategia. Secretario, ¿es un ejecutado en la colonia Limentur? ¿Qué se tiene al respecto de este caso? ¿A cuál se refiere? El jueves por la tarde, en la colonia Limentur. Mire, todos los individuos que de alguna forma han caído, tienen alguna relación con la delincuencia. Tienen alguna relación. Eso es lo que se está investigando en su momento. Se va fortaleciendo las líneas para hacer lo que se tenga que hacer. Ya viendo el panorama de Zacatecas, ¿sigue pensando que no hay inseguridad? ¿Sigue siendo la misma expectativa? Mire, yo no sé por qué me insiste con esa pregunta. Creo que me insiste para que yo diga que Zacatecas es un estado violento. No. Yo no voy a decir que Zacatecas es un estado violento. En nada ayuda esa declaración al estado. En nada. Yo dije que la percepción, mi percepción inicial era que en Zacatecas no había tanta inseguridad. ¿Por qué? Porque veía a su gente caminar, sonreír y esto y todo. En la noche las veía yo caminando. Esa es la percepción. Yo he visitado lugares donde hay inseguridad y son las seis de la tarde y ya no hay nadie en la calle. Yo por eso percibí, por eso percibí que en Zacatecas no había tanta inseguridad. Fuerza mi respuesta. Pero tal vez me insiste en que yo diga que hay inseguridad, no sé qué ganan con eso. ¿Cuáles eran estos estados que dice usted? No, no quiero tampoco entrar en polémica. Ustedes los periodistas saben bien cuáles son. Ustedes bien lo saben. Yo no sé la verdad. Pues investigue su problema. Usted como periodista debe investigar. Usted es figura pública, nos debería responder. Pero yo me preocupo, yo me preocupo por Zacatecas. Pregúnteme por Zacatecas, no me pregunte por otros estados. Mi preocupación es Zacatecas ahorita. ¿En el índice de estadística en cuánto se encuentra la inseguridad en el estado, manejando una estadística? Yo le digo que a excepción de Fresnillo, nos preocupa Fresnillo porque aparece una estadística nacional. Es nuestra preocupación. Desapareciendo Fresnillo de esa estadística, lo demás va a beneficiar mucho a Zacatecas. Secretaría, ¿tenía oportunidad de reunirse con los elementos operativos de la corporación? Ya al final de la anterior administración había habido ciertas quejas hacia un mando militar en la corporación. ¿Les ha podido platicar acerca de eso? Ya tuve una primera acercamiento con ellos, les dije mi forma de trabajar, mi forma de tratar al personal y se quedaron sorprendidos. Y se lo estoy demostrando, se lo estoy demostrando cómo trabajo yo. Ahí van a ver cómo trato yo al personal, ahí lo van a ver. Siempre insisto, debajo del uniforme hay un ser humano. Ese es mi punto de partida para trabajar y para tratar al personal. Que soy rígido, tengo que ser rígido porque es una institución que debe estar regido por la disciplina. Razonable, pero justo. Con imágenes de Diego González, para México Explorer, Adriana Villamil.